¿Sabías que Pierre-Rénois, que perteneció al grupo de los impresionistas, pintaba por felicidad? ¡Ay, pero murió por amor! ¡Ah, shh! ¡Cinco cosas que no sabías de Renoir! A los 14 años empezó a pintar en porcelana, de lo cual su maestro le dijo, ¡Tú pintas por diversión, ¿verdad? ¡In! En 1881 se enamora de Aline Clargott. Ella fue una extraordinaria modista que tenía sola 20 años y el 40. ¡Cuarenta y veinte! A pesar de que en su juventud tuvo una vida muy precaria, la pintura le alegró la vida. ¡Oh, sí! Monette, Basilis y Slein, sus mejores amigos, ¿cómo no? Renoir decía, un cuadro debe de ser algo amable, alegre, hermoso. ¡Sí, hermoso! Ya tenemos suficientes problemas en la vida como para que nos inventemos más. Y cito a Renoir, una mañana los pintores nos quedamos sin negro y entonces nació el impresionismo. ¿Seguro esto? ¡No lo sabías! ¡No lo sabías! Gracias.